Ehm... Te voy a hacer también esto Que deberían de crear un servidor los despistados para streamers como es el de NoPixel Todos en NoPixel, el 99% de la gente que está ahí, son streamers Y evitan estas cosas también, ¿sabes? Y mola porque la mayoría de los streamers bueno, todos los streamers se lo toman más en serio que nadie, ¿sabes? porque siempre intentan como entretener a su público y eso Así que molaría que hicieran un server privado de eso, un server como aparte Porque últimamente se están petando mazo los servers tío David Munch Vale, yo creo que estamos Gucci, ¿eh? Ahorita hay partida nueva, a ver qué pasa No tengo ni idea de qué va, ¿eh? Solo por la descripción ya me ha... me ha llamado la atención, así que a ver qué se cuece Uff... Toy Story Hola Vale, me han dado un logro por salir de la cama Gracias, gracias vida por... por premiarme estas cosas tan difíciles Ay, hostia, hijo de puta Ah, que soy un bicho de estos, vale que ha metido... Ah, que este es mi Dios, loco, está guapo este juego, ¿eh? Hijo, ven, vale, a ver qué pasa nos hemos quedado sin agua nos hemos quedado sin agua por favor baja por la tubería y descubre qué está pasando y tengo que bajar yo, ¿en serio? ¿no puede bajar alguno de estos parguelas? Tengo que bajar yo, ¿no? Tengo que bajar yo, pues venga, bajo yo a chuparla ¿Te pasaste el Sekiro? Pues no, la verdad es que no a lo mejor me pongo a jugarlo después aunque ya se me ha olvidado todo, tío, es que es lo que he dicho muchas veces, tío, que me gustaría pasármelo en directo pero... entre el GTA y lo otro a ver ya no es tan peligroso si tienes una de estas causados de daño, ¿vale? Bitch 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 ¿Está gemiendo? Bueno, no sé qué coño está haciendo pero bueno, atacar Bitch Vale, puedo entrar por aquí Uh, el cuarto oscuro, no, 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 no Hostia, pues mola este juego, ¿eh? Me he enterado en plan de mirar juegos por Steam Me ha salido alguien recomendado y he dicho, hostia Pues tiene buena pinta Dice Kimara que la vale, sí, sí, luego intento agregarla Oh, shit Pero sabéis que no he visto en plan ningún stream Si tiene la campuesta o algo así no veo los streamings de esta gente porque no quiero que se pierda la magia del rol, ¿sabes lo que te digo? Solo lo he visto de una persona del poli, de Kano Es el único que le he visto la cara, pero el resto He puesto a ver sus streamings y tal Solo cuando veo en la miniatura que no tiene la campuesta Vale, ¿qué cojones es esto? Que no lo cojo No me deja cogerlo, ¿eh? A ver Pues estos gráficos me gustan Parecen como... No sé, tío, son muy Pixar A ver Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jesucristo Que es de Minecraft Gracias Giles Willesub! ¿Que pasa, gordo? quieres salir en la pantalla? Quieres salir en cámara? Es lo que te pasa Ya estás llamando por la intención A ver, me está arañando el brazo ¿Qué quieres? Ven aquí, ven aquí, gordo Ven aquí, gordito Mil, sal Quiere mimos, creo, ven Ponte aquí encima, ven ¿Quieres mimos? Pero no te subes nunca Te tengo que subir yo Porque aquí estás, gordo Ahí está Ven, mil, sí The big fat Wilson The big motherfucking fat Wilson Está lleno de pelos, tío ¿Y te pidas? Joder, mira Mira cómo me deja la mano, eh Mira cómo me deja la mano Mira que le intento peinar y eso, pero Da igual, no sé si es por el cambio de época ¿Qué? What the fuck Ahí está Venga, Wilson, no, 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 no Me está metiendo detrás de los cables, tío No me lo creo Es que odio que se meta ahí, tío Porque empieza a desconectarme la pantalla Y es un coñazo sacarle de ahí Porque está enredado entre cables, tío Y es que no aprende Por favor, sal Por favor, te lo pido, te lo suplico Te lo suplico, me pongo de rodillas ante ti si quieres Pero sal de aquí, por favor Estoy viendo a ver si encuentro su juguete, tío Para baitearle Para baitearle y que se salga de la habitación Uf Vamos, fuera ¡Fuera! Wilson está sufriendo alopecia Échale las ampollitas de esas o llévalo a Svensson Svensson Voy a baitearle, eh Un segundo, un segundo, chavales Un segundo ¿Con qué le puedo baitear? Es que... Vale, supuestamente Lo que suele funcionar Aunque bueno, no sé si va a funcionar ahora Pero normalmente le digo en plan La palabra Comidita 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 Vamos, comidita Corre Comidita Comidita, muchachos Comidita, muchachos Comidita Creo que el hijo de puta sabe que estoy en directo Porque siempre que le digo eso funciona siempre Siempre, 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 siempre ¿Y ahora? Wilson ya está gordo y viejo Igual que el dueño Has, 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 has No te creas Eso me ha ofendido Eso Estoy llorando por dentro Wilson, por favor Sal 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 Es que se tumba el puto gordo, tío Se tumba aquí A chuparla Es que sabe Creo que lo sabe cuando estoy en directo Y cuando no Creo que lo sabe perfectamente Lo sabe el cabrón Él se lo huele, tío Se lo huele A ver Se lo huele Porque siempre que estoy en directo, tío Siempre busca la manera de putearme Para que pierda tiempo Y le haga caso a él ¿Sabes lo que te digo? Es flipante Es flipante lo de este gato Oh, shit ¿Qué cojones es esto? Un poco más y no puedan repararlo Eh Estos son los azules Son los malos Claro, nosotros somos los rojos Y esto Oh, shit, bitch Oh, shit, bitch ¿Los azules? Oh, shit Ve a Blue Bill Y habla con su rey Hostias Ha mandado a su señora Vale Ve a ver al rey Ah, no Que me lo ha dicho a mí O sea, que yo voy con su señora Uh La señora del rey Menudo caramelito La fruta prohibida A ver Monedas máximas Si encuentras barriles Dorados ¿Qué me has dicho, crack? Déjalos en la caja de ahí Para conseguir más upgrades Vale, no tengo ni un puto barril Así que Fuck that shit PP versus PSOE Lul Lleva barriles dorados A la tienda Para más powerapps Vale No me cuentes tu vida, crack Ahí hay monedas Pero es que necesito hablar con Uh El caramelito Vamos a Blue Bill Oh shit Rubius Gasme en el chat Rubius Gasme Yo le daba, eh Yo le daba Es como Me ha recordado esto a la A la escena de De Juego de Tronos Del último capítulo Me encanta Me encanta esa escena Espérate un momento Esa escena es la polla Porque dice en plan La Cersei Dice algo como Si quieres a una puta Pága tela Si quieres a una reina Ehm ¿Cómo es? En plan Consíguetela O gánatela ¿Sabes lo que te digo? Si quieres a una puta Pága tela Si quieres a una reina Gánatela Y a los dos minutos Se está follando al otro Es como Ok Thank you ¿Cómo que es mi madre? Que yo soy el príncipe Yo soy el príncipe Chavales No puede ser A ver No es un spoiler Eso no me jodas Bueno si un poquito Spoiler es Pero quien no haya visto Ya el capítulo O sea Lo siento macho ¿Qué quieres que te diga? A ver Señorita Cercéi quería elefantes Y se llevó una trompa Uff Iré contigo A abrarnos la puerta ¿Vale? Señora ¿Y cómo te abro la puerta? ¿Tengo que coger algo aquí o qué? Esto está conectado a algo parece ser Vale si Está conectado a algo ahí Así que vale Vale Aquí está la parte esta de los Oja la música tío Que está como muy Me ponen así de fondo Que esto es como lo del portal creo Joder macho Pero que le pasa a la música tío Te calmas un poquito crack Por favor Así mejor Al principio el rey te dice Hijo ven En serio A ver lo de hijo Yo que sé También puede ser en plan Hijo En plan Eso se le dice a cualquier persona ¿Sabes? Es normal Esto es un compa ¿No? No puedo permitirme el doble salto Para llegar hasta ahí Ah o sea que puedes desbloquear doble salto Vale entiendo Entiendo Coño pues está guay este juego Está guay Está guay Si es como me lo imagino Va a estar guay Va a tener puzles Va a tener movidas Me gusta Me gusta Juego de 600 DQ Juego de 600 DQ A ver Intenta ver si es lo suficientemente rápido Como para Vale O sea que tengo que correr Pero no hay ningún botón de correr ¿Cuál es el botón de correr? Estoy dando el shift Como para saltar a través Vale Máquina Máquina Disparo secundario Habilidad 1 Seleccionar el ítem Eh Shield boy Shield boy Pues ahora no No tengo No tengo para correr Tío No tengo habilidad de correr No puedo hacer nada Vea vea El rey del blues Vale Si es lo que estoy intentando A ver si aquí puedo desbloquear la La esta o algo Conguito vikingo Gran nombre Bienvenido De vuelta máquina Con dos mesazos Vale Esto me hace falta el doble salto Aquí hay monedicas Vale Aquí hay un cofre Ojo Ojo Área secreta Loot Los enemigos ahora sueltan monedas O vida Cuando los matas Consigues más monedas Vale No es lo que necesitaba Pero ok Me lo apunto Me lo apunto en mi lista De cosas que me importan La puta mierda Bebe Yeko O Yeko Perdón Muchas gracias por la sub Nacho Tron Dete Conan Dete Conan Eh Buen nombre Buen nombre De Antigirosa Ender Kevin Catorce Yeir Marco Susana Jordan Game Giles Matias Todo Enrique Fuentex Feariz Cryptopio Ignacha Y Mr. Pig Giver Muchas gracias Precio un montón Como coño consigo el doble salto A ver A lo mejor ya con monedas Es que me decía que necesitaba barriles No o algo What the fuck Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí se cuece algo Hay que pensar Hay que pensar con la cabeza Oh shit Vale Que os jodan Que os jodan Que te jodan Que te jodan Que te jodan Que te jodan No será esto el siguiente Dark Souls chavales A ver rey por favor Me he ido Con tu señora Vale Me he ido con tu señora Ve al blue y habla con su rey Vale es lo que estoy intentando Rey estúpido Pero no me dejan Vale por la tubería otra vez no voy a bajar Estoy sediento Bueno no me contes tu vida A ver Tío Esta ciudad está llena de 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 subnormales Tío nadie me dice por donde coño tengo que ir Ni que hacer Esto que es Voy a pillar las monedas A ver que pasa Dos y uno No me jodas No sé que coño hacer Nadie me lo explica Me han dicho Sigue a la reina Y Y abre la puerta No tengo doble salto No puedo hacer nada ¿Qué hago? Vale hay un cofre Ojo eh Ojo que me meto ahí Pasto que voy ardiendo Vaya hombre Tú se ve muy bonito Este juego Pero me toca los cojones Que no pueda correr tío Tiene que haber algún puto botón Para correr o algo Y aquí No me puedo meter Fuck my ass Fuck my ass Hole Vale a ver Monedas máximas Velocidad por dos Vale 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 Doce monedas Ok Ahora corre más rápido Y saltas el doble de lejos 600GQ 600GQ o no Espérate que se me ha acabado La batería de Que guapo el Minecraft Vale Pues ahora si que si no A ver que más había Daño de espada Monedas máximas Daño de espada I don't give a fuck About that shit Espérate me puedo Cuanto costaba el daño de espada A lo mejor 65 Uff Vale 1 Me lo pillo si Vale tengo 14 monedas Ok ¿Cómo quedas de eco? 600 Me cago en la puta 600 Salmonmonmonmon Salmonmonmon Aaaaaaah Casi me caigo ahí ¿Qué cojones es esto? Cuidado que te caes Vale Pero esto seguro que lleva a algún sitio Algo Oh shit He escuchado un bicho Algo así Deberías cambiar el nombre al directo Que la gente estará buscando zombies Y se encontrará estos muñequitos De Toy Story Que gracia tía A ver lo he puesto en plan Como que lo he jugado Después Salud A ver ¿Cómo se llama el directo ahora? Y otros juegos random A ver Warzeta Y luego Otros juegos random Ya está Así está bien Jeta está caído Así está Gucci Que te joda Oh Te calma el socio ¿Esto qué es? Uh un botón What? Vale A esto le falta energía Para activar Eeeh Un momento Si macho Pero si me meto aquí Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Que hay un mazo de puzles aquí Parece ser Hay un mazo de puzles Si me meto corriendo Después podré salir O estaré ya condenado A quedarme en esa cueva Para siempre, chavales No puedo, no puedo, no puedo Y eso que me he subido A la velocidad, eh Pero bueno What the f- Cien Que me maten Mr. Biggiver No serás tú el puto amo No serás tú el puto amo Pog en el puto chat Ya veis Cien putas subs Loco Piro, 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 piro What the fuck Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer Una jodida cosa, chavales Voy a hacer una jodida cosa Voy a hacer algo Que tendría que haber hecho Hace mucho tiempo Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Un segundo, un segundo Quedaros en el directo Os va a interesar Quedaros aquí Os va a interesar Os va a interesar Quedaros aquí Os va a interesar No digo nada más No digo nada más Os va a interesar Quedaros aquí Os va a interesar Los que no seáis subs Os va a interesar Os va a interesar Solo digo eso, ¿no? Me callo ya, me callo ya Me callo ya A ver si funciona Un segundo, un segundo No ha salido aquí En la pantalla Ah, vale, vale ¿Por qué no sale? Está sonando pero no sale Creo que lo hemos pitado todo Lo hemos pitado todo Lo hemos pitado todo Ahí está Ahí está, oh shit No, que esto es otra What the fuck Ah, que he quitado Que soy imbécil Claro, eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que soy subnormal profundo Claro, claro, claro Mr. McGibert, tío, eres un puntaño Y yo soy imbécil Y tengo dos DQ Un saludo Porque había quitado esto El otro día para grabar El gameplay A ver, esto no Pin, pam, truco Ahí están los coloudas Y su puta madre Ahí están los censos Ahí están, ahora salen Vale Ole, Mr. McGibert Máquina Muchas gracias Una pausa Hiper clap Muy bien Pues continuemos Y un canal cristiano Es verdad Se me ha olvidado lo más importante Esto es un canal cristiano Esto es un canal cristiano Para todos los que seáis cristianos Sois totalmente bienvenidos ¿Vale? Aquí no pasa nada Zona segura Zona segura ¿Vale? Wichon Gplay Muchas gracias por los dos meses Giles con los doscientos beats Dos virgenes ricos Donando cien subs cada quien Son doscientos Rubiuk Justo, justo Justo, justo, justo La mejor familia Rubius Nife Y tanto Muchas gracias Dalia Wachor y Lance Con los cinco meses Muchas gracias a todos Sigamos Prosigamos Con nuestras aventuras Que me están atacando Me están haciendo un puto bukake Aquí entre ochenta Como coño salgo de aquí Yeeeah Yeeeah Tengo ganas de que salga el El este El South Cibes ¿Cómo coño me curo chavales? No me curo con el tiempo Me quedan dos de vida Uff Uff De que salga la expansión del South Cibes Porque He llegado He llegado De puta madre Porque tiene pinta De que va a estar fresca Y me apetece jugar Ese juego la verdad Eh Creo que Era uno de estos azules ¿No? Que ha ido a avisar A los plebs Azules De que estamos llegando A su pueblo Estamos enfadadísimos Eh A lo mejor esto me da vida Tú Vale nice Nice A ver La reina está un poco Enfadada Eh A ver que coño pasa Ok Sigamos Pues venga Sigamos Esto para cabeza Señorita Espérate Que tengo Una moneda Aquí Que quiero Vale No me va a esperar No me espera Que la puta Ey ¿Qué tal? Cariño ¿Tienes algo Para disparar A esa cosa Que está Encima mía? Eh ¿Cómo que cariño? ¿Cómo que cariño? Entonces sí que soy su hijo A lo mejor No lo sé Tío O eso O O es Es Cersei 2.0 Esta muchacha Esta señora Vale A ver Que si tengo algo Para disparar Pues no Pues no No tengo una mierda No tengo una mierda Las mierdas Estas en el suelo No sé Que coño hace No sé Si tengo Hay que pegarla No No hacen nada Es que de decoración Creo Pues me habrá faltado Un puto arco Algo así ¿No? Lo pongo Cuidado que te caes Vale Aquí abajo hay algo Hay lava Chavales Minecraft 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 O sea que si abro esto Pero no tengo No tengo ni la llave Así que Aunque no sé Para qué coño Querría yo abrir eso Vale Vamos a explorar Un poquito Tenemos que encontrar Un arco Algo así Seguramente Vale Está lleno esto Vale F F F Por esta persona Que ha muerto aquí No sé quién será Pero ok Minecraft Lolo Manolo Marbex Guacho Orillance Muchas gracias Máquinas Creo que lo leí bien Tío Lo leí antes También Pero A veces Luego vuestros nombres Mal tío Porque tenéis Unos nombres Más cerrados Vale Aquí tenemos Unos Surmanos De nuestra familia Los rojos Vale A ver Como coño No sé Si es que tengo Dos jq O qué Pero no encuentro Fuck A ver si este tío Me dice algo Hostia A ver A recordármelo Mañana tengo que jugar A un juego Que se llama Fuck ¿Cómo se llama? Es un juego Que vi hace tiempo ¿Vale? Que lo quería subir A mi canal de YouTube Pero al final Pasé A ver Por ahí arriba Llegas ese cristal gigante Oculta un poderoso McGuffin O eso dicen Es que no me acuerdo Muy bien De cómo era el juego Tío Ahora os lo explico Si consigues llegar Al otro lado Y subir por la tubería Llegarás a la gran torre Necesitarás el triple salto No tengo ni el doble salto Chaval ¿Qué coño quieres que haga? Necesito algo que dispare Socio No necesito A ver Vale Pues era un juego Que era Era parecido a este ¿Vale? Pero era como que te ponía pruebas Y se llamaba Algo Era como algo Que morías Muchas veces Y volvías a aparecernos Es que no me lo recuerdo Tengo que buscarlo Y por la descripción Que os estoy dando Tampoco creo que encontré Que sepáis De qué coño os estoy hablando Porque Buah chaval No hace falta un puto triple salto Aquí Pero vamos Que flipas Vale Aquí hay un botón Aquí hay un botón ¿Qué pasa si le doy al botón? Boom Oh shit What off Hola Vale Cuando tengas el cubo de fuerza Vuelve a hablar conmigo ¿Qué cubo de fuerza? Dios mío Hay muchas cosas en este juego Vale Este Esto Está guay para volver a la Pero es que no tiene una mierda Tío para mí Este hombre Buenas máximas Vale Oye crack Puedes traer mierdas nuevas A la tienda Porque lo que me estás dando No me sirve de nada Socio No me sirve de nada Barriles todavía no he encontrado Tío A ver Vale Necesito una piedra O sea Una espada de diamante Para eso Creo yo Está el pueblo alterado Se les notan alterados A la gente Que aquí hay más cosas Tú loco Pero esto que es Un juego fantástico Mucho mejor Que su predecesor Que su predecesor Son palabras Que me cuesta mucho decir Tío Vale Vale Ok Y esto que hace Me suelta un arco ¿Por qué? ¿Por qué? Era necesario esto Supongo que ahora hay que meter algo ahí A ver qué coño es esto Ey, ¿qué tal? Vale Aquí no hay nada Rubio le regaló subs A los players más hinchabuegos Con el GTA Uff F por mí Me gusta Oh, shit Vale, vale, vale Esto hay que Hay que entregarlo aquí ¿No? Área secreta Vale, vale, vale A ver Aunque seáis subs Si O sea, no estoy diciendo Que lo del GTA Sea en plan Malo y nada Pero Aunque seáis subs O sea, os pueden banear O sea, os pueden banear ¿Sabes lo que te digo? No tenéis aquí en plan Si empezáis a insultar O hacer cosas así Pues obviamente Dejaros la caja ahí Para conseguir más subgrades Vale, sí Es lo que estoy intentando Obviamente no os hace inmune al baneo Pero Eso no os estoy diciendo Que os vayan a banear Tampoco Martillo del ban Vale, esto Que quesitos Que hago con el que Uh, esto Vale, vale El quesito este A lo mejor lo puedo Llevar al tío ese De los cubos ¿No? Porque parecían quesos Lo que tenía el tío ahí Parecían quesos Espérate que me voy a curar Ñom Ñom ¿Por qué tiene parte azul? Al menos la parte roja Es mucho más grande Que guay, tío Este juego Son súper racistas Con los azules, tío Y yo tengo que ir a hablar Con ellos, tío En plan representing De mi ciudad Te lo dice mi hermano Que se comió un rico ban Te lo dice mi hermano Que se comió un rico ban Uff Sí Lo tuyo no sé Por qué fue la verdad Pero bueno A ver Este es el cubo que querías Tengo fuerza A ver conmigo Vale Esto cuenta como cubo, crack No cuenta como cubo, crack Me da que no, eh, chavales Me da que no El quesito se queda aquí Vale, a ver Es que aquí tiene que haber más pruebas Seguro, pero A ver Vale, un barril más Lo tengo que sacar por aquí El barril Es que a lo mejor necesito Me cago en mi puta desgracia No, no, no No entra por aquí ni de coña Vale Regenera barril, vale Vale, o sea que Lo tengo que echar para... Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Necesito barriles Para que salgan nuevos Subgradis Y también Eh... Te pires, coño Vale ¿Cómo coño cojo ese barril Sin que se caiga, tío? Cae por aquí, ¿vale? ¿Qué hago para que no se caiga por aquí, chavales? Podría No, no puedo hacer nada ¿Qué coño hago? Buah, chavales A ver qué me dices Háblame, háblame Con el cubo de fuerza Puedes conseguir ese barril Y entregarlo en la tienda Cubo de fuerza, tío Todo el puto mundo Habla del cubo de fuerza ¿Qué coño es eso? Pon la esponja El queso, hostias No se... Hostia, chaval 600 y cubo el chat, eh Me cago en la puta Es una esponja, tío Un queso, tío Creo que es una esponja Joder, qué pesados los tíos estos Vale, si pongo esto aquí Decís que lo va a parar, ¿no? A ver A ver qué coño pasa Casi F, casi F Necesito colocarlo bien, tío Para que... Vale, vale Decís que lo va a parar, ¿no? Yo creo que una esponja No tiene una mierda de fuerza Pero a ver A ver qué pasa ¡Corre! 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 ¡Noo! Que os cambiéis todos, coño Vale, vale, vale Ya, ya, por lo menos ya sabemos cómo hacerlo Tranquilos, tranquilos ¿Cuántos hacen falta? Cinco todavía, ¿no? Vale, vale, vale Vale, quesito, quesito Quesito, cogemos el quesito ¿Dónde coño está el quesito? Aquí está el quesito Hello there King Marius Nacho Men Adverse Gecko Rulof, muchas gracias por las subs, máquinas La Heavy Happy Gracias por regalarle una sub a Alexis No hace mucha gracia, tío, que no tenga sub teniendo Siendo admin En plan Que tenga Que esté aquí como un pleb, ¿sabes? Me gusta más que sea así Así que no le regaléis nunca subs Ah, no sé Vale, ahora voy corriendo Toma, toma Vale, el queso, bueno, que le jodan el queso Me la suda de momento Vale, tenemos otro barril Vale, vale, vale Sigo sin entender que coño es lo del cubo de fuerza, tío No seas malo Vale, doble salto Bitch, necesito coins ahora Vale, necesito coins Necesito llavecitas, chavales Vale, vale, vale Lo de disparar O sea, creo que el objetivo Final va a ser hablar con el otro pueblo, eh Creo que tengo que hacer los puzzles entre medias, tío Para llegar a ese objetivo ¿Sabes, tío? Mira ese cristal rojo de las montañas deberías ir ¿A qué cristal? ¿A eso? ¿O a eso? Supongo que eso es una vela, ¿no? Sí, vale, crack ¿Cómo llego ahí, crack? ¿Máquina? ¿Jefe? ¿Fiera? ¿Tifón número uno? ¿Mastodonte? ¿Cómo coño llego ahí? A ver ¿Esto qué hace? Vale, esto necesitará agua Cosa que no tenemos Porque los putos azules Nos han jodido la vida A ver Este botón que hace What? A ver a dónde va esto Vale, vale, vale Tengo una idea ya, eh Tengo una idea para esto Vale, vale Poner el cubito de Minecraft De Minecraft de queso, ¿vale? Ahí entre medias Pero no sé por qué no Vale, vale, vale ¿Cómo coño consigo el cubo, tío? Porque ha desaparecido totalmente Ha muerto El puto cubo Para más vida Combina algunas hojas No me cuentes tu vida Por favor, necesito el cubo Los cubos aparecían aquí, tío Pero Ya no los veo, tío No sé si a lo mejor si muero Reaparecen o qué No fucking idea, man A ver A ver, esto necesito un pico de Ahora se fue A lo mejor así se regenera ¿Cómo? Uh, me vendían bien estas monedas, eh A ver Si me muero, decís Se regenera Vale, esto me da monedas Cayó aquí el cubo Pero no sé si Si me tiro yo también Se regenerará Suicíate y a lo mejor Reaparece Es que no sé si pierdo dinero, tío Si me suicido A ver A ver, vamos a testarlo Vale, el cubo estaba ahí dentro A ver qué pasa Consigue el McCuffin De la torre de cristal rojo Vale, no he perdido dinero, ¿no? Vale, vale, vale A ver si el quesito Quesito Suputamadre.com A lo mejor se ha hueado algo, eh No sé Bueno, voy a ir a buscar más por ahí En plan, por la zona nueva A ver qué hay Esto ha activado algo también, eh Ojo, tres Vale, vale, vale En este hay un tres En el otro había un nueve Vale, vale, vale O sea que hay que encontrar Todos los números también Un juego fantástico Mucho mejor que su precept Vale, sí No, este es el último Esto que hacía Esto no entiendo muy bien Pa' qué coño es Si entrar aquí puedo, ¿no? Desde todas partes Este no tiene número El de la lechita El de la leche Me llenó el ojo de Chele Vale, pues Este creo que me da tiempo A entrar, eh Jujú Vale Vida del enemigo What? ¿Ves las barras de vida Enemigo? Uh, nice Nice, 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 nice Agradezco.com Vale, pues vámonos de aquí Creo que aquí ya no hay más que hacer, eh Chavales A ver No entiendo nada Pero aquí estoy Esto es un juego básicamente Como el portal Y como El Zelda Es una mezcla entre todos Ahí hay un barril Llévaselo al tendero Ah, vale, mira Qué bien ¿Dónde? Llévaselo al tendero De la tienda Por aquí dices Vale Necesito lo del doble salto también Así que Necesito monedas A ver Pero aquí Aquí no hay ni mierda, ¿no? Vale Vale, vale, vale Me van a joder el culo De alguna manera, eh Me van a joder el culo De alguna manera Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Pongo esto aquí Hago boom Fuck my ass Vale, o sea que me tengo que cargar eso Uff Vale, easy Easy Vale, ya, ¿no? A ver Boom Boom Easy ¿Y esto qué hace? No Vale Vale, vale, vale No queremos esto Vale, ahora sí Ahora sí Me cago en la puta Joderle Vale, vale Creía que le había dado a regenerar el barril Uff Francesco Muchas gracias por la suscripción Anonymous cheater con los mil bits Loco What the fuck ¿Por qué no sale, tío? ¿Por qué no avisa? Creo que está un poco gilipollas hoy El programa este de avisar Oh shit ¿Esto qué es cristal? Bro Bro Vale, barril lo tenemos Martín Te han regalado también una sub Bienvenido de vuelta Ya no eres pleb Ada Kingira Alex Mikator Muchas gracias máquinas Nacho Men Adverse Gecko Rulop Y creo que los he leído todos ahí Sí Muchas gracias máquinas Si veis que no os he leído algo así Ponedmelo en el chat Aunque sé que ahora vais a trolear todos Y vais a poner todos Que no os he leído Así que bueno Os ignoraré Vale, a ver Cubo de fuerza Chavales Chavales, lo tenemos F para Generar cubo de fuerza Put off Vale, si le doy la F aquí Mira abajo y genera un cubo Vale, 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 vale Loco Vale Loco Loco Que estoy forrado No Quiero esas monedas Las quiero Las quiero El otro día no leíste mis siete meses Mom wanna play Pues es verdad Es verdad No sale tu nombre Y hace mucho que no lo lea Así que puede ser Muchas gracias Mom ¿Eres la madre de Town Gameplay? ¿Eres la madre de Town Gameplay? Te lo pregunto en serio Porque Creo que la madre de Town Gameplay Tiene un canal llamado igual O parecido No lo sé Vale, aquí puedo ir Atentos No lo digo de broma O sea, lo estoy preguntando en serio No sé si es la madre de Town Gameplay o no Mantén el botón del cubo de fuerza Para seleccionar donde se genera Y crear luz Crear luz Ah, que genera luz ahora también Me cago en la puta Vale, vale, vale Hostia, chaval Minecraft, Minecraft Minecraft Nice Oh Estoy forrado, chavales Estoy Gucci Respondió que no Vale, vale, vale Pues perdón No sé, o sea Yo siempre he visto en plan Que la madre de Town Gameplay Tiene una madre que O sea Que juega y eso En plan Que tiene un canal de YouTube Ignorante, chavales Yo que sé Ya estoy No estoy siendo viejo, tío Ya No sé ni sumar Dos más dos Tío American Muchas gracias Por los cinco meses Y Clara con los cinco también Thank you, thank you Vale, a ver Ahora que tenemos el cubo Podremos hacer algo Hola ¿Qué tal, Cersei? A ver Aquí estaba lo de la lava Del Minecraft ¿No? A ver Oh fuck Me duele un poco la espalda Pon el cubo donde se cayó la esponja ¿Para qué? Ah, para ver si hay algo de luz Ahí dentro En plan Bueno, es que no puedo coger nada Que te jodan, puto No sé para dónde coño ir, eh, chavales Ahora que tengo el doble salto Es que hace falta triple salto, tío Para esto El doble salto ni siquiera lo tengo todavía Necesito más monedas ¿Cuántas monedas eran? Creo que 30, ¿no? O algo así A ver Voy a pillar estas monedas de aquí Y vuelvo a la ciudad Ojo Pone el cubo para que tenga el barril que cae No, pero si el barril ya lo cogí, ¿no? ¿El barril lo cogí o no? Me suena de que ya lo cogí A ver O se me perdió para siempre Suspichos Vale, en esta zona hay mierdas, eh No, es que no hemos mirado Vale, mira, mira Tengo una idea, chavales Bueno, no Vale, sí Tengo que poner Aquí tengo que poner algo Pero no sé Vale Ok Sé que tengo que poner esto aquí Pero no sé cómo coño hacer Que Vale, vale, vale Tengo una idea, tengo una idea Tengo un sueño ¿Qué sueño? Tengo un sueño Toma, toma, toma Toma Vamos Boom Pitch Get out of the way Solo tiene efecto Si ya tienes regeneración de vida Aumento la capacidad de regeneración en 5 Ok Easy money, chavales Vale A ver Ahora Corriendo rápido También podemos coger estas monedas Supongo Bitch Fuck Bitch Fuck A la tercera valencia, chavales Atenxado 3, 2, 1 Vale Bitch Que me jodan No puedo Necesito el doble salto Decidido Y aquí también necesito el doble salto Uff El doble salto Tío Voy a ver si me lo puedo comprar ya Que ya con eso Cogí el barril o no, chavales ¿Lo cogí o no? Saltarás más alto Por otro lado No, esto ya lo cogí, sí Ahora lo intento De todas formas creo que con el doble salto lo hago super easy Es que me da igual Tío pues me gusta a veces también hacer directos así como tranquilitos ¿Sabes lo que te digo? 36 monedas Uff Uff Porque yo Últimamente Oye pues este juego mola un juego eh Está guay, está guay Es en plan chill A ver si puedo coger Hijo de puta Que lo que estoy diciendo es que me gusta hacer directos así también porque yo últimamente Lo que hago Estoy jugando mucho al Final Fantasy ¿Vale? Al 14 Es el Que es como el huevo Es un EMO Está guapísimo Lo estamos jugando yo a mis amigos ¿Vale? Y cuando me meto en dungeons y cosas así Me pongo streamings de fondo en la segunda pantalla Y es como super relajante tío Es como que se me pasan las tardes volando tío Así que espero que alguien esté igual En plan de chill Conmigo de fondo Porque sé que hay mucha gente que ve mis directos así ¿Sabes? En plan Hay mucha gente que Que ve los directos mientras están haciendo cosas Estudiando lo que sea O jugando a otros juegos 31 vale Y hay otros que están ahí como super focus Vale, guay, guay, guay Habéis lo que hagáis Agradezco.com Agradezco a vosotros por confiar en Rubius o MG Streamer de calidad ¿Aquí podré llegar chavales? Yo hice parte de mi tesis con tus directos de fondo Uff F por el suspenso Que te dieron Espero que te ve bien Jess, muchas gracias por la sección Axel Portillo Gonzal Nombre muy específico, muchas gracias Kevin Muchas gracias por los 200 bits TW Byrexy American Hes Y Clara, muchas gracias máquinas Todos hoy son máquinas Y necesito monedicas chavales ¿Dónde coño puedo conseguir más monedas? Matando a estos bichos Creo A ver De hecho Menudo boca que loco Vale Vale, que hay más Necesito Eran 36, ¿no? Más que necesitaba chavales ¿De qué te ríos tu payaso? Que te reviento Uff Ha hecho uff Ha hecho el mismo ruido El Roblox Vale, yo creo que con esto voy Gucci Ya con el doble salto Ya podemos ir desbloqueando más cosas Así que nice Vale Nice Nice, joder, vale Hola Rubius, saludame Hola Majugames, YouTube Muchas gracias Por los 300 bits My name is Jeff Heyowda, Rubius Heyowda Hola, ya Mándame un beso con lengua guapo menor que tres postdata Llevo días sin entrar a tus directos Uff Y he puesto bits 200 en vez de Y he puesto bits 200 en vez de cheer 200 Uff, F F por ti Muchas gracias María José Bienvenida vuelta Vale, ahora Ahora Y maohagames también, muchas gracias Ahora Estos hijos de puta Los vamos a poder coger Easy, easy Easy, peasy Mira, boom Bim Soy imbécil Soy subnormal Profundo Vale, pero ahora podremos llegar también al otro sitio ¿Sabes? Y podremos ir pillando los barriles Y a ver si empezamos ya las discusiones Con el partido azul Tío Boston Me encanta Que el robot lo lea ese emoji Ese emoji con De esa manera, tío A ver, otra vez Lo voy a pasar otra vez Mi nombre es Jeff Hola Rubius, saludame, te veo desde Boston Cara sonriendo con superioridad Cara sonriendo con superioridad What the fuck Gracias, tío, gracias, gracias Saludos desde España y mi tierra Vale, aquí no llego ni de coña, ¿no? Sé que he activado eso, pero He ido a un barril oculto Aquí arriba, vale Ahora voy Es que A ver ¿Llego? Llego, llego, llego Vale, vale, vale Recordadme que tengo que ir ahí, eh Es que sé que se me va a olvidar, tío 200 IQ Oh, shit, un boss Miniboss, chavales, mi primer boss Dark Souls Sekiro, Sekiro, Sekiro Ojo, ojo, ojo Bitch ¿Cuánto me ha quitado? ¿Qué sal? Me da una mierda de moneda Una Después de lo que he sufrido Vale Ok Ok, no problem No fucking problem, bitch I don't need you A ver Ehm, ¿para dónde coño? Vale, barril, barril, barril Vente con papi Esto es para regenerarlo de nuevo, ¿no? Vale, vale Vamos a ver ¿Por dónde coño podemos llevarla? Que si pases por tu deja Voy saludando a todo el mundo con Hello Buda Cuando llevas el autismo a la vida real Gracias, tío Fernando Yo también lo hago, eh Yo también estoy en la vida real Diciendo cosas como F Y mierda de ese sitio Si es que no se nos puede sacar de casa, macho Te lo juro, eh Y ahora porque se ha hecho en plan Es como normal decir en plan LOL, en la vida real Pero cuando yo lo decía en plan La gente miraba en plan What the fuck? Una polla No te creo No te creo, Nero Mode No te creo Si hay alguien juega al Final Fantasy aquí, chavales Y quiere ver mi casita Estoy en el server de Luis Soix ¿Qué se llama? Sí, Luis Soix Si queréis visitarme en mi casa Estoy en la parcela 7 Eh, bueno, no sé Me llamo Snow Pinkerman Por si alguien quiere Quiere meterse en nuestra guilde y eso Aviso Lo digo porque sé que no nos van a esperar No hay mucha gente que juega a eso Pero Es la hostia de ese juego, tío Te lo juro La comunidad que tiene y todo Flipante, tío Ya soy nivel 70 y todo Vale Algo ha pasado Algo bueno ha pasado, chavales Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo coño voy yo para allá? El barril está en posición ¿Cómo coño? Ah En serio, no te creo Tiene que ser mentira eso Oh, fuck Yo lo he pensado, tío Lo he pensado ¿Sabes qué he pensado? He llegado a pensar en plan De que Si algún día muero Seguro que mucha gente dice F Que no es nada malo No es nada malo Porque es como F Tu show respect, ¿sabes? En plan para Mostrar tus Tus condolencias Por así decirlo Pero sé que pasará Sé que pasará O sea, ya pasa Ya he visto mucha gente en plan Con lo de Notre Dame En plan Uy, Notre Dame Notre Dame Sí Lo del Lo de Notre Dame Ya había gente poniendo F F en el chat Por Notre Dame Cosas así Era como Y no, no en mi chat Digo en plan en Twitter Y esas cosas Ahí la mamá Espero no morir, joven Dos barriles restantes Vale, vamos ahora entonces Al sitio este ¿Me puedo comprar algo con 16 monedas? ¿O soy un pobre? Soy un pobre, tío ¿Esto es triple salto? Loco Vale, vale, vale Triple salto, chavales ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto Tú, y con esto ya podemos hablar con los plebs Con los plebs azules, eh Pero vamos a ir primero Pero vamos a ir primero Ah Fuck No era aquí 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 Vamos a ir primero Que te caes A la mierda esta que hemos activado por aquí Que si no me equivoco ¿What? Ahora no está Claro Claro que no está Porque Porque soy imbécil Hay que poner la F esta otra vez aquí La voy a poner desde aquí, de hecho By the way A ver F Nope La pongo aquí adelante, tío ¿Y si mantengo la F? ¿Qué era? Vale, como para señalar Donde la voy a poner Nice Ok Boom Bitch Antes de morirte Tienes que ver La cuarta Guerra ninja Naruto si puden Uf De Ranarok, tío Yo jugaba ahí antes La primera vez que jugué Pero nos hemos ido todos al Luis Ox Porque todo el mundo Parece que todo el mundo juega ahí, tío Es la polla Me he hecho un tanque, tío Me he hecho un bardo Y tan contento Vale, daño de la espada Más dos Me hacía falta, la verdad Porque pego muy, muy flojo, tío Pero a ver si aquí hay barril o algo, tío Yo creo que no, eh Siempre, cuando hay un barril Siempre hay un tío diciendo en plan Eh, por aquí hay un barril No sé qué pasa cuánto Y aquí no hay naide No hay naide Es que Boruto, mira Boruto la empecé a ver Y dije, uff El primer capítulo me moló Pero después era como Y ver ahí a Naruto Viejo, tío Era como que me deprimía, tío Me deprimía Pero... Si pude en tío La vi En plan Me vi las can... O sea, las canciones Las... Creo que las Cuatro primeras temporadas Lo último que recuerdo haber visto Era a Tobi Se llamaba Tobi, ¿no? Y al tío este del águila Que volaba sobre una ciudad, tío Que estaba también Que aparecía Gara de repente Es lo único Lo vi hace muchísimo tiempo, tío Y no me acuerdo de más Pero ahí lo dejé Porque dije, esto es relleno, tío Aquí no está pasando nada De interesante, tío Es todo el rato relleno, relleno, relleno Y eso porque me tragué Todo el relleno que había antes En Naruto, ¿sabes lo, tío? Era como, uff De Hidara ¿Quién era Tobi, entonces? Eh... A ver, estoy pensando En dónde coño ir, chavales Aquí hay algo, tío Pero no sé qué coño es eso Tendría que dispararlo o algo Voy a ir a la zona nueva A ver si ahí puedo hacer algo Con el doble Un momento Un momento Que hay un puto barril, loco LOL Ven con papi Ven con pa... Ven con papi Ven con papi ¿Pero qué te pasa? Uh, lo he salvado Justo a tiempo Vale, solo hace falta uno, entonces, chavales Solo hace falta uno Ah, no, ¿qué coño? Si ya Con las monedas Ya hay el triple salto Pues que creo que no Ya he encontrado como todas las monedas, ¿no? A lo mejor si mato más bichos Pero es que no sé dónde coño Encontrar más monedas, la verdad Deja tus cosas de vírgenes y otakos Pues sí Vale, aquí hay monedicas, ¿eh? Cojones Y caigo encima de un gilipollas, tío Te jodas, hombre Vale A ver Esto vamos a investigarlo bien, ¿vale? Por si hay monedicas Que necesitamos Urgentemente monedas Aquí no... Aquí... Para subir aquí necesito triple salto, tío Cosa que no tengo Monedas, por favor Barra de vida Vale, ok Me parece una chorrada A ver, ¿eh? ¿Dónde se regenera? Ah, vale Que se regenera Ok Vale, vale, vale Monedas Tengo ganas de ver, tío ¿Qué pasa con la gente azul, tío? Joder Vale A lo mejor ahí Pues sí que llego, ¿eh? O no Ahora no Voy a por las monedas primero, tío Que me quedan poquitas ya Para llegar a 30 Y ya podremos visitar A los... A los plebs de la otra ciudad Llegaré ahí de un salto, tío Llegaré Uff A lo mejor si hago así Y... Así 600 IQ No No se puede, no se puede, no se puede No se puede Y casi caigo Ah, vale, vale Quería que me... Uff Quería que era un agujero negro, tío 4 deos Romina, Ruby, Smile Muchas gracias por las subs Smanga, Alex Neromode Johnny, Mar Cibernando, Konzak Muchas gracias, máquinas Y cobra directos Thank you Agradezco.com ¿Cuándo voy, chavales? Necesito 5 monedas más Eh... ¿Hola? Soy imbécil, tío Antes he hecho esto y no... Vale, vale No sabía que se podía... A ver Boom En serio, tío Boom No, no quiero darle a doble... Vale, ahí Monedas Que le jodan ya esta zona Vamos a... Buah, chaval Buah, chaval Politiqueo, eh Vamos a empezar con el politiqueo ahora Cuando encontremos a los blancos O sea, a los azules Ah... Díos, chaval Energía de polla grande, eh Para matar a estos Díos Tú que me mata, que me mata, que me mata No, 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 nooo, no, 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 no No, no, no Recuerdo cuando hizo directo Slime Rancher y todo su progreso murió y Rubius ni cuenta se daba ¿Qué? Es verdad, tío, me acuerdo de eso ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se mete la puta vida! Joder ¿Qué? Una polla en tu puta cara, seis de vida No te jodan, hombre Lo de Slime Rancher sí, o sea Además fue en YouTube, ¿sabes? Que había como... No sé, 100.000 personas mirándome o 60.000, yo qué coño sé, tío Una cantidad gigantesca de gente mirándome y pasó eso No sé qué coño estaba haciendo, no sé si leyendo el chat O qué gilipollez estaba haciendo, tío Pero... Pero se estaba muriendo delante mía, tío El puto jardín, o sea, el puto rancho, tío, de Slime Y yo sin darme cuenta, tío Y ya cuando me doy cuenta, demasiado tarde, tío Había perdido todo, tío ¿Estabas viendo Twitter? Vale, sí, puede ser Cariño, ¿tienes algo para disparar esa cosa que está encima mía? Es verdad, vale, todavía no podemos... Tenemos que ir por aquí, chavales Y aquí nos van a dar el arco O lo que coño sea lo que necesitamos Así que... A ver que se cuece Lolo Manolo, gran nombre, mejor persona Muchas gracias por los subs, máquina Por los... Por el sub, los subs Vamos a hablar, tío Rubius, me gusta verte bien Yo estuve con depresión a los 13 Y me puse en tu piel Aunque espero que lo tuyo Fuese más leve que lo que me pasó a mí Por cierto, ¿alguna vez has estado en el barrio de Horta, de Barcelona? Horta me... No sé si me suena, ¿no? La verdad Me suena lo de Horta Me suena de algo Pero no sé si de eso No me suena de haber estado en un barrio así, la verdad Pero eso Espero que te hayas mejorado también, Lolo Manolo Alemancus Muchas gracias también Mike Yal Cora Directos Muchas gracias, máquinas Vale, el botón ese no tengo ni puta idea Es para volver aquí arriba a lo mejor Vale, ya tenemos el triple salto, ¿no? Lo hemos comprado Todavía no lo he usado, tío Toma, toma Hema, toma Boom, bitch Vale, vale, vale Aquí que... Vale Easy Easy Hostia, aquí hay más cediente, eh Cuidado Consigue el MacGuffin Me encanta ese nombre, tío Me recuerda... A que me recuerde, tío Lo de MacMuffin ¿Cómo se llama la película esta de Super Bad en español, tío? Que... Que... En plan, el título lo pusieron súper cutre Súper fumados o algo así O... No, súper pajeros o algo así Yo vivo en el de Gracia Está al lado del de Horta Los dos grandes barrios de la Barcelonita linda Pues creo que no he estado, ¿no? La película esta de... Ah, no, McLovin Ese era McLovin, coño McLovin Sí Jajaja Súper salido, es eso, joder Súper pajeros Es que coño me pasa en la cabeza No, porque es que Todas las películas en plan Que tienen que ver con porros O... O jóvenes o lo que sea En España siempre las... Las subtitulan así, tío En plan, hay una... ¿Cómo se llama la película esta de los porreros? Que... Que se llama no sé qué Kimar y Kumar o algo así Que eran un tío indio Y que al final de la película en plan estaban fumadísimos y su único destino era conseguir una hamburguesa del Wendy's o algo así ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Qué sería? White Castle 2 colgados muy fumaos Creo que así como se llamaba 2 colgados muy fumaos Sí, 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 sí Películón Kumara No sé qué coño he dicho ¿Cómo se llamaba el tío ese? El hindú era kumiru o algo así, monedas máximas gimme gimme vale, estoy adentrándome, no sé a dónde coño no sé a dónde coño, pero ostia, esto es un mundo nuevo loco, wtf ahora puedes llevar el doble de dinero vale gucci, valla low tío ruletas muchas gracias por las subs kevin, muchas gracias por los 200 bits ponchele, maikiao muchas gracias maquinas héroe virtual a todo, así se tendría que haber llamado hubierta al giro ahí lo he mao ehhh como entro por esta raja loco a lo mejor si meto aquí un cubo lo 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 casi casi, se ha vuelto loquísimo eh a ver a lo mejor tengo que subir por aquí o algo a ver ni fucking ni fucking idea bro vamos a ver primero si hay algo ah no cállate 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 que creo que puedo poner tu 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 600gq eh 600gq lo había leido, osea no lo había leido pero lo acabo de leer si 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 justo eso justo eso justo eso chavales no lo había leido eh, esto viene de mi cabeza 600gq boom armadura loco, el minecraft minecraft, minecraft, minecraft tío tengo ganas de que salga el hightail ese tío que es como el minecraft del futuro tío tengo muchas ganas tengo buena pinta la verdad vale a ver aquí parece que hay otra movida de estas eh tío necesito mierdas para disparar tío que todavía no tengo joder necesito otro barril tío creo que con el otro barril ya me van a dar el arco eh para comprarlo me esta gustando este juego tío es verdad que es como el portal tío de pensar y eso en serio tío en serio en serio en serio han puesto a heisenberg aquí no me lo creo tío y encima dice aquí no estoy cocinando nada jaja lol que guay a ver le puedo poner una de estas debajo te sigo desde el 2011 un saludazo pd hoy es mi cumpleaños oh pues felicidades cuatro dios muchas gracias tío por seguir aquí agradezco agradezco vaya lo muchas gracias a mi maquina tú lo de heisenberg quiero ver que quiero ver que estas cocinando aquí heisenberg no estoy cocinando nada no te creo esto huele esto huele la mejor droga del condado eh del condado dame un poco que me vuelvo loco bueno ya volveré a por ti ya volveré a por ti que era lo que cocinaba heisenberg meta no? era cristal azul espera un momento como se llama hace mucho que no escucho de esto chavales me siento a encontrar a alguien tío buah chaval oh Oliver Oliver en el rol tiene que conseguir hacer esto eh un amigo que sea como heisenberg y hacer meta tío voy a preguntar luego si en el server se puede hacer meta metanfetamina tío cristal azul vamos a hacer los heisenberg y el de ese pinkman del server de rol chavales es como Oliver si es un poco como Oliver la verdad molaría molaría me lo apunto me lo apunto hay que hacer eso tío ojalá se pueda irnos ahí con un coche ostia como el coche ese del tío este como se llama javibu creo que se llamaba tío que tenía un coche casa pues así nos llevamos eso al desierto tío y empezamos a cocinar ahí metanfetamina tío coño que puedo entrar loco área secreta absolutely wow eh que pasa eso lo hacía el tuco tío ahajajajaja lo he echo por eso tío lalect unreasonable me estoy poniendo nostálgico tío con el puto tuco snorting Tuco, grites, hits Es que es muy gente de rol, el tío, esto Eso vuelve loquísimo, tío Tenemos que hacer eso, que Oliver algún día pruebe la meta y empiece ¡WOW! ¡DIOS! Y saque la pipa y revienta a alguien de un tiro, tío Entra en el rol, eso entra en el rol Eso entra en el rol La polla, tío Ay, Dios mío Tengo ganas de jugar al GTA, tío ¿Por qué? Mañana, mañana, mañana le damos Ese compa, ya está muerto No más, no Vale, o sea que me he metido mazo de metanfetamina en el cuerpo ¿Y qué? ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada, ¿no? A lo mejor Ah, sí, sí, cállate un mes Cállate un mes Que creo que había unas puertas con un símbolo parecido, eh Velocidad de regeneración Heisenberg No estoy funcionando nada A ver, macho Ya he estado dentro O sea, ves que vengo de aquí O sea, no me digas No me mientas encima de la cara A ver, tío Bueno, venga Hasta luego, crack Ese compa Ya está muerto No más, no Le han avisado Demdar, muchas gracias por los cuatro meses Hamza Blastfire Diego Boliviano, muchas gracias por los tres meses The Dallas Force Macarrones de la abuela Gran nombre Bienvenido vuelta, máquina Siempre te lo digo Pepes Carla Fake, muchas gracias Guaisei Pecorarl Y... Creo que ya ha seguido todo Lo marco ahí Bueno, vale Uff Muchas gracias, chavales Agradezco.com Tuve de confianza Vale, a ver No más no le han avisado A ver qué pasa si tiro esto aquí Vale, yo creo que puedo poner esto aquí, eh No, no puedo Fuck Cómo hago esto, chavales A ver Esto se abre aquí, vale Hmm ¿Cómo coño hago esto? Se dejo una hostia Ah, no, por qué coño Lo puedo agarrar con la E o algo Vale, no La verdad es que dos del cubo, osea, no era para tanto esto, pero bueno Hago así Esto cuando se abra, se caerá hacia abajo Easy peasy Easy peasy, chavales Gracias por el sub, ahora me acabo de dar cuenta Muchas gracias, ah pues mira Es que claro, como han llovido tantas subs hoy tío Es casi Es difícil ver si te ha tocado o no tío Si ve, si intentad Osea, si no sabéis si soy subs o no, intentad escribir en el chat Y lo sabréis, vale guay 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 Gucci, 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 Gucci Gucci, 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 área secreta Buah chaval, aquí Heisenberg se pondría las botas Me cago en la puta WOOOOOOH Dios me encanta hacer eso Quiero hacerlo ya en el roll tío, lo necesito hacer ya Picala un poquito, picala Lo siento, lo siento chavales Lo siento, es que, es que, te juro que es ver esa serie Tío WTF soy sub, veis Bienvenidos chavales, bienvenidos Está en modo sub, claro Llevo en modo sub casi todo el día, socio Vale, eh Aquí dentro no hay nada más en serio, todo esto para nada Dos, este tiene un dos, sea atentos Esto para el futuro nos va a venir bien A ver Por aquí, que coño hay Vale, ciudad azul por ahí, vale, pero es que no puedo ir a la ciudad azul Porque no tengo lo de disparar, así que cojones hago Necesito el puto barril tío, pero no sé dónde coño está el último Llega a la cima de la torre de cristal Coño, vale Coño, vale, que tengo que mirar más hacia arriba Ostias, tenemos que llegar ahí, eh chavales De alguna manera u otra, tenemos que llegar ahí Vale, y esto se activa con algo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Que te jodan Oh El primer tío que ataca Que no ataca melee, eh, ojo Este tío era un ranged Eh, un momento Un momento Ah, que hay que mantenerlo, vale Vale, vale Uf, uf Yo estaba con el directo de fondo Y me di cuenta porque mi novia me lo dijo Jajaja Hombre Y seguro que alguien se ha ido del directo sin saber que sub ¿Sabes lo que digo? Vale, a ver Ahora, ahora subimos al cristal, pero vamos a ver Que coño es esto Que congrio es esto Hmm Interesante, cuanto menos Vamos a hacer una cosa Pim Es una ballesta, whatof Es una ballesta, ¿no? No puedo hacer nada con ella ¿Por qué? ¿Vos? ¿Qué pasa? ¿Me dispara a mí? Fuck you, bitch Fuck you, bitch Y no me la puedo cargar Espera un momento Doscientos mil de cuchas ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora qué, eh? Bitch Me agacho, me agacho Uf A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla Chuparla Otra vez al sitio de Está rica, está rica, Heisemer, está rica Gracias ¿Qué coño es esto, tío? La nueva zona, what the fuck Estamos ya en la ciudad de los azules Pero no puedo ir sin la reina, ¿no? Eso parece unas casas, tío Mira, que les jodas, no quiero morir No quiero morir Y creo que voy a morir Ni de coña puedo subir por aquí Vale, tengo que hacer parkour, ¿eh? Tengo que hacer parkour y sin morir, chavales A ver si, uff Uff Vale Por aquí no es, I know ¿O sí? Coño hay aquí Oh, hay un cofre secreto, loco ¿Y cómo coño llegó ahí? Fuck Fuck my ass ¿Cómo coño llegó ahí? Yo lo que quiero es subir Ahí, tío A la torre del mago, tío, de Rapunzel Tiene que molar Pero no sé muy bien cómo hacerlo Voy a intentar primero pillar esto, tío Uh Clean, chavales Clean, extra clean Más vida Tengo la nariz como súper taponada, tío A veces Pero siempre, ¿eh? No a veces, en plan siempre Siempre la tengo taponada, tío No sé ¿Qué coño me pasa, tío? No sé si soy alérgico de aquí Pero yo voy a una temporada, tío En plan de muchos meses Con la nariz taponada Y no sé por qué Me cuesta como respirar por ahí Me tengo que echar como un flush-flush Por dentro Para que se me Intento otra vez con el GTA Uff Hoy no creo que ya O sea, si me meto ya al GTA Se van a hacer las tantas, tío Y paso GTA ya para mañana Fuck, 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 fuck Creo que no hay manera de subir, eh Ni de coña Tengo que volver a... El objetivo es el cristal Eso está claro Lo que no sé es si... No, no, no Por ahí podría realmente, tío Creo, ¿eh? A ver Vamos a intentarlo, tío No te rindas Ahí está Vale, si hago así Pongo un... Una verga de estas aquí Fuck Creo que... Creo que los que a veces El juego no quieren que haga esto A ver O sí O sí Creo que no, eh A ver Ni de coña, eh Me da que ni de coña Necesito poner un puto cubo Fuck me Nah No se puede, chavales A lo mejor necesito un cuatruple salto, ¿sabes? Yo que... No sé Que está petado de bichos ahora de repente esto Vale, pues vamos al cristal y a choparla A ver que se cuece ahí arriba Lul, gracias por el sub Johnny cuenta, me había dado Gracias Oye, bienvenido A ver, chavales, es que Si tenéis Amazon Prime Es gratis totalmente la sub Si no estáis suscritos a otro canal O sea Y con eso os podéis suscribir A mi canal Al canal de cualquiera Cuando se carga a todos los malos Es un final brutal Para la mejor serie de la historia ¿Qué te parece? Hay gente que dice que la podrían haber alargado Mmm Sí Pero entiendo que quisieran acabarla también A mí el final Me gustó y me emocionó Pero No sé Me hubiese gustado Que hubiese acabado de otra manera La verdad No sé Vale, por aquí subimos, ¿no? Vale Vale, guay, guay, guay Esto para volver a subir si queremos Vale, pues aquí está Al que vamos, chavales No me acuerdo muy bien, ¿eh? Uy, le estaba pegando a este Como si fuera el McMuffin Ah, que este Indiana Jones, chavales Aguardo al museo, ¿vale? A por el McMuffin Es que El tema de los Moteros Me recuerda mucho a la GTA Roleplay La verdad Los moteros estos que me Que se enfadaron conmigo Y me llevaron a su Base, por así decirlo A los tíos estos Que están con Jess y tal Al final de todo Esos personajes Me sobraban un poco, tío Los metieron ahí Como un poco de De relleno Pero no me gustaba mucho Que estuvieran en la historia, tío Me gustaba más cuando era Rollo A ver esto que hace Jess y Y Y Y Walter Y el otro El ¿Cómo se llamaba? Gustavo Fring Esto que coño ha activado, chavales He activado lo de aquí arriba El cristal What the fuck No entendí XD Tío, están pesados, eh Están pesados disparando De todo el puto rato, tío A ver, tiene que haber Un puto camino por aquí, tío Lo que voy a hacer es En vez de ir por aquí Hago Vale Gucci, Gucci Aquí hay un botón Vale, guay Eso para volver a subir Imagino Pero creo que si muero Eso se reinicia, eh Vale, ahora A ver Es que por aquí Vale, sí Es por donde estaba yendo, ¿no? Vale, sí Aquí no sé qué coño Tengo que ponerlo Lo morado Fijo, vale Pero Llego Ahí de Triple salto, ¿creéis? Arno, men Hachufa Sneger Trece Zegatik Torodiel Muchas gracias por las suscripciones Kevin Stranger's Wing Los moteros ¿No eran moteros? Necesitamos un emoticono De Rubius Heisenberg Pues sí Rubius, cómprate un purificador De aire para tu cuarto Hay uno Seis en Uno por cien euros Dicen que eso ayuda Con las alergias y más Yo me voy a comprar Una al mes que viene Pues sí, a lo mejor Lo he acabado comprando Me han recomendado muchas veces, eh Dime que llego, por favor Vale, bien Nice Vale, el juego que os estaba diciendo antes Tío, que no me acordaba su nombre Creo que se llamaba Las mil maneras de morir De no sé quién O algo así era Algo así raro Vale, entiendo Entiendo, entiendo, chavales Atentos, eh No, vale A ver Ahora Corre, corre cabrón ¿Cómo coño? Se supone que tengo que Es imposible que llegue ahí Vale, a ver este ¿Qué pasa, crack? ¿Dónde pone el cubo? ¿Delante o detrás? ¿Encima o debajo? ¿De qué me estás hablando? Ah, aquí dices A ver No Sí, vale Me está diciendo aquí, tío A ver ¿Delante o detrás? ¿Encima o debajo? ¿Encima o debajo? Mmm 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 Que grande el máquina Pues creo que me ha ayudado, eh Si hago así Si pongo Cubeto Aquí Cubito acá Rubius Viva la Pepsi No Viva la Coca-Cola Pepsi Es la Coca-Cola de los plebs Vamos a hacer la prueba otra vez Venga Uno en el chat Si bebéis Coca-Cola Dos si bebéis Pepsi A ver Uno Coca-Cola Dos Pepsi en el chat Ahora mismo O sea ¿Qué preferís? Quiero decir Vale ¿Esto de coño hace? Ah, me abre una puerta aquí Nice Uno, 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 uno El pueblo ha hablado El pueblo ha hablado Uno y dos Vale, hay algunos que Y algunos que dicen dos Luego, luego hago una encuesta Una macro encuesta Con todos Con los plebs también Y luego los votos finales Bueno, que eso seguro que después las compañeras lo usan para Para testar cosas Y no quiero No Me cago en mi puta vida Dime que subo, por favor, otra vez Menos puto mal, tío Creía que Fuck, tenía otro salto más Vale, ¿esto qué? Esto que lo que Esto se activa con algo, ¿eh? Creo Con esto, vale What the fuck es esto? ¿Una roca? ¿A qué coño quiero una roca? Oh, vale ¿Y qué ha activado esto? Esto activa esto Y esto Hmm No entendí XD No sé si No entiendo, no entiendo A ver, a ver, a ver Vale Vale, vale, vale Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Hago así, boom Hmm Esto tiene que activar esto De alguna manera Si ahora quito el cubo Estando aquí Pasa algo Porque ha sonado algo A ver Vale Demasiado easy para mí, chavales Too easy for me Soy un dios gamer Vale, aquí Sale otra roquita de estas Parece ser, ¿no? Y esa roquita Ah, vale Puedo hacer así, ¿eh? Nice Madre mía, chavales Por favor Madre mía, Willy Un compañero Oh, oh Se me ha cerrado la puerta Fuck ¿Cómo salgo de aquí ahora? El baiteo, chavales Creo que me han jodido Uff, oh Por fin, chavales Ya tenemos un ataque a melee Selecciona pistola Vale, uno, dos Rubius Rubius Rubius, no seas malo El patrocinio, papo Pepsi, lolito, 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 bien Muchas gracias, jordi19, Beto El patrocinio, es verdad, es verdad, es verdad Imagínate que algún día Pepsi quiere contratarme para hacer un anuncio o algo así Y de repente encuentran este directo Y dice, no, no, ya no lo hacemos Ya, cancela, cancela, cancela el contrato de los millones de dólares No queremos trabajar con este señor Dice que prefiere la Pepsi Chavales, me encanta la Pepsi Pepsi, a mí Una forma de vida Pepsi, ¿a qué esperas? ¿Cómo coño hago ahora para seguir de aquí, chavales? No sé cómo coño salir de aquí Fuck my ass Uff, creo que Esto ha sido nuestra sentencia Ah, que puedo disparar, claro Que es que soy subnormal Que eso es lo que pasa Vale, vale, vale Vale, vale, vale A Fanta no le gusta esto Uff Fanta también está bien Coca-Cola, Pepsi Todas me caéis bien Gracias Por confiar en mí Si queréis Como estáis viendo en el chat A todo el mundo le gustan todas las bebidas Esto es un canal cristiano Así que si queréis contar con mi Con mi presencia Para vuestros futuros anuncios Yo estoy libre Gracias Por confiar en mí Decir gracias en el chat Para que lo lean Gracias Decirlo, decirlo Decirlo Gracias Comparto, comparto Comparto lo que gane, ¿vale? Con vosotros Lo comparto Regalo subs Regalo subs Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ves? Digo ya de regalar algo Ya lo ponéis como locos Vamos a seguir A ver Solo quiero llegar a la ciudad De los tíos azules Te juro que no pido nada más Vale, ya con esto Ya podemos pirarnos A nuestra puta casa, ¿no? ¿Hay alguna manera De volver a casa Sin tener que dar El tour de Francia, tío? Creo que aquí he acabado ya A ver Vamos a volver a casita ¿Por dónde estaba casita, tío? By the way ¿Era por aquí? Creo que no Chaval Que te reviento Con mi nueva viva Manu GFR Papas ricas Muchas gracias Por los dos meses Y los cuatro meses de Manu Era por aquí, creo Pablo de Pablos Gran nombre Bienvenido de vuelta Exposito García Pablo Traez Proman Addicted Hull Caballero Rex Muchas gracias, máquinas ¿Cómo coño? ¿Puedo salir de aquí ahora o qué? Eh, creo que no puedo salir de aquí Oh, oh Oh, oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Uff Boom, boom, boom Estoy jodido, chaval A no ser que haya algo para disparar Nope Por aquí no puedo volver Así que tengo que Un momento Hmm Esto activa algo aquí Y esto supongo que me lleva Ahí La cosa es que no puedo llegar ahí Ni de coña Vamos A ver Ni de coñísima Eh Oh, oh Ojo Le he dado No se que Madre mía Madre mía Madre mía Vale ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? A ver A ver Ojo Ojo ¿Qué coño? Una luna Parece muy valioso Puede ser usado para algo Oh, shit Luna roja Nice, nice, nice That's Vale ¿Pero cómo coño salgo de aquí? Esa es la cuestión Había otro camino por ahí Pero creo que le van a dar un poco Por culo, sí Porque no lleva a ningún sitio Vale, pues ahora que tenemos esto Es verdad Me he olvidado Me he olvidado De que hay un niño gigante Por aquí mirándonos Y que estamos en un parque En plan De arena de estos De un cubo de arena de estos De los niños, tío Me he olvidado De que estábamos ahí Vale, yo creo que A ver Uf, uf Dime por favor Bueno, esto es un camino nuevo, eh Así que me renta Pero quiero volver a casa, tío Quiero volver a casa Ir con la reina Y decirle que ya tengo La mierda esta para disparar Y hablar con los plebs azules Ahí arriba se tiene que poder subir también, eh Pero I don't know how Un momento Ojo, ojo Vale Area secreta Vale Más potencia Más potencia Esto hace algo Eh, un momento A lo mejor de aquí sale el suministro de agua Que le falta al pueblo Hmm 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 ¿Para dónde voy, chavales? Aquí está la La fábrica de De metanfetamina Bonito cofre Quechugamer Muchas gracias por los dos meses Emilio Kalim Fran Rm Fgame Emilio No, no, no No te llamabas así En el Que ya quería ser el del World War Z Pero no te llamabas así Fran Fgamer Muchas gracias Máquinas Las subs Vale Minecraft Esto es un bloque de Minecraft literal, eh Con baja resolución y todo Solo tiene efecto si ya tienes... Me cago en tu puta vida Bitch Joder Me hace muy cack, eh Si me muero a lo mejor aparezco en la ciudad principal, ¿sabes, tío? A lo mejor me renta morirme No estoy de coña, eh A lo mejor, eh Esto va a hacer una mierda Por aquí no puedo ir, eh No sé qué hacer, tío, para volver ¿Alguien lo sabe? Si no me suicido, eh Y ya está Que me mate los putos cactus Y ya está, tío Porque por aquí no veo nada, tío No tengo ni puta idea para dónde coña ir Lo único que sé es que necesito volver a la reina Para disparar esa... A la vaina esa, tío A ver Ahora no me quita vida la... No me lo creo, tío Ahora no me quita vida el puto cactus ¿Sabes? Cuando antes me estaba pinchando todo el puto rato Eso era Minecraft, ¿les ves? Mejor suicidate Es lo que estoy intentando, tío Es lo que estoy intentando Vale, vamos a encontrar algunos enemigos Que los maten y vamos a... Momento, aquí no está Uff Hostia, como apesta aquí, eh A meta Eh, que suena Vales abajo Esto es un macrocofre, eh Dios Mátame Ahora puedes llevar el doble dinero Vale, ok Venga, que me mate Zepa Zajara Muchas gracias por la suscripción, máquina Espero que me lleve a la ciudad, por favor Me estoy regenerando mazo de vida, tío Me cago en mi puta desgracia, tío Qué mala suerte, joder Uff Vale, voy a bajar a donde haya dos enemigos, tío Es que soy tan pro player, tío Que no me muero, tío Problemas del primer mundo, chavales A ver Aquí había mazo de enemigos disparando, ¿no? Mira, mira, vamos a hacer esto Vamos a estos payicos de aquí A estos shurmanos de aquí Y que me revienten Revientame, por favor Te lo suplico Tú y tú Reventarme entre los dos Oh, sí Oh, ahí está Gracias Ni morir te puede, ya ves He vuelto a aparecer aquí, tío ¿Qué pasa? ¿A dónde coño voy, chavales? Es que volver Por el camino Por el que fui, no puedo No puedo Porque es demasiado alto Aquí arriba tiene que haber alguna manera de subir Voy a intentarlo, ¿eh? Pero creo que Uff Es que necesito un A ver Tiene que haber algún sitio Donde me pueda subir por aquí, ¿eh? He vuelto, pero no a la ciudad, tío Que es lo que quería Creía que si te morías Volvías a la ciudad, tío Pero parece que no Vale, vale, vale Atentos, ¿eh? Atentos 600.000 de IQ 600.000 de IQ Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Vale, vamos por aquí Aquí no hay nada Vamos por aquí Aquí no hay nada 2 de IQ Vale, no pasa nada Por aquí tiene que haber algo Es que no Tiene que haber alguna manera de subir aquí ¿Sabes lo que digo? Porque hay monedas Si hay monedas Es que es accesible Lo que no sé A lo mejor si hago un triple salto Desde aquí arriba Los carteles ¿Qué carteles? No he visto ni un puto cartel Sigue los carteles Ah, vale Decid los que están aquí abajo Pero Esto, las flechas A ver Vale Tiene sentido porque es la casa azul Pero no sé si Vale Vamos a seguir los carteles Vamos a tener los casos Vamos a hacer casito Vale Ah Os comía la polla a todos Os comía la polla a todos Me atrabajantaba con ellas Muchas gracias chavales Ivanco VHD Muchas gracias por los dos meses Máquina Y aquí como coño salgo Máquinas Vale, ojo Nice 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 Así que lo que estás diciendo Es que este mundo Es un enorme sandbox Pues sí Es lo que es básicamente ¿Por qué dudas de su existencia? Como la vida real chavales La vida real Es un sandbox gigante también Caado por él Él controla todo Oh shit El niño ese de antes Que hemos visto Hemos vuelto aquí Vale, la reina Loco Ya está Ya vamos a hablar con los plebs Momento De celda Sí Lo he pensado muchas veces Estuve viciado hace poco En las navidades Por leerla La mía tiene las venas Bien marcada Me alegro Gracias por la info Miriam El Zelda lo estuve jugando Un huevo A los DLCs En navidades No sé cuántas horas Llevo a ese juego Pero demasiadas Tío ¿Dónde coño está el...? Me piro O sea que le den por culo Ni matar lo quiera No Creo que está viniendo Corre Corre señora O bien Tienes una pistola Dispara el botón No ¿Sabes lo que he sufrido Para llegar aquí? Podrías darme las gracias Por lo menos macho Mensaje de Emilio Heri Uy no Ah no Que no es de Steam esto O sea que no es de De Epic Games O bien tienes una pistola Dispara el botón O bien tienes una pistola ¿Pero queréis dejar de repetirme lo mismo? Cersei A ver Vale Estamos llegando eh De verdad Ahora sí que sí Ahora sí que sí chavales Voy a guardarme No puedo guardarme el arma tío ¿Y cómo están los rojos estos aquí? Toc toc Aún no podemos entrar cariño Necesitas conseguir los McMuffins Del cristal azul Y del cristal morado Cuando los tengas vuelve aquí ¿En serio me lo estás container? ¿En serio me lo estás container? ¿Esto qué coño hace? Activa esto Vale Buah chavales Pues no vamos a poder hablar con los plebs tío Hola puta Vale o sea que parece que ese es el objetivo final del juego Vale vale Y aquí te dicen plan Por ahí está el azul Y por ahí está la esta Vale 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 Entiendo 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 De todas formas me voy a ir ya eh chavales Creo Me lo estoy pasando bien con este juego Pero seguiremos otro día Mañana intentaremos GTA A ver si podemos tío Porque madre mía Madre mía hermano Ay dios mío Ese me guardará automáticamente No espero Derecho busca señales Habla con los NPCs Vale si gracias Ok 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 Not cool bro Vale llevo mucho en directo Creo que llevo No sé cuánto Voy a mirar cuánto llevo A ver a ver a ver Ah pues no llevo mucho la verdad No llevo mucho pero estoy cansado Ya un poquito la verdad Así que me voy ya A la verga Oye Y Y Gracias por ver el video.